Una izquierda ya. Yo creo que no hay problema. Todas las luchas, no sé si las acabaré haciendo. A ver, me van a dar punto de maestría, ¿no? En prácticamente todas, creo. O no lo sé. Ya por terminar de chetarme. Pim, 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 pim. Vale, bien. Pam, pam, pam. Bien hecho. Un disquito aquí. Contraataque épico. Pim, pam, pum. Todos los contraataques, ¿no? Qué bueno. Ah, Segar. Muy, 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 muy bien. Eh... Pincha ahí. Y... pase. Pam. Y ahora... tironcillo. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Mira que... Haciendo una notulopura. Ah, nada. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Muy bien. Combat. A ver. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Mira, mira. Un punto de maestría para tijas. Aquí también. Cuidadín, cuidadín, eh. A ver, esto puede ser complicado si me obligan a hacerlo. Vale. Se viene con batito. Tin, 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 tin. Vale, pues vamos a ir pegando. A tope. Ay, tin, ay, tin, tin, tin. Han puesto los... Los contraataques primero. Vale. Párate este para acá. En verdad, esto puede ser difícil, eh. Joder, el otro ha vuelto atrás. Se gana. Bueno, quizá. Tira. Vale, voy a tirar para adelante. Esa venida me flema, tío. Es increíble. Tengo que meter menos contraataques, eh. Ha sido un error ahí, por mi parte. Vale. 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 Vale, quitamos esto. Bien, 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 bien. Y ahora volvemos a sacar. Uy. Vale. Vale, vale, vale. Ahora tirón... No, voy a matar a este, eh. Ahí. Como veas Termino uno sin una línea Ahora, este me está aquí Reventando vivo Vale, ahí voy Perfecto Voy a hacer porrazo, eh Aquí, aquí, aquí Y ahora pin Vale No pasa nada Tengo que curar, tengo que curar Pero me van recibiendo ahora Que es lo que llegaría Vale, curamos Tengo doble de cegueras Que me cago en todo Vale, pincha ahí Toma ya Toma, toma ya Ahora le damos aquí atrás ¡Pum! ¡Pum! Ahora lo fallaría ahí A ver, esto Vale, pinta poquito Me alegro mucho Y ahora ¡Pum! Bien, bien, bien Ese no va a dar por culo Cura de verón Cura de verón Todo lo que pueda Si más Y aquí curamos también Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Pum! Cuando le entra lo de ejecución Vale, otro punto de maestría Vale, pues seguimos Seguimos, ¿no? Seguimos para bingo Vale, aquí se nos va a romper esto Aquí tenemos otro combate A ver si lo hacemos o no Vale, tenemos la rueda rota Aquí se nos va a romper la armadura No pasa nada Vamos a ir con el carro Temblando Pero bueno Estamos llegando cerca al final Si ya solo nos queda Dos combates O quizás uno No sé A ver este No quiere luchar Y esto sí Vale, yo creo que lo voy a hacer Aunque se enfaden un poquillo No pasa nada Se enfada ahí la médica con el cruzado No pasa nada Así se me lleva otro punto Mira Vale, empezamos bien Ahí está Con la cinta Ahora aquí Este combate se hace Hace Ahí está, mira ¡Pum! Madre mía, cómo le ha entrado ¡Qué rato! Mira, mira, mira ¡Pum! Me tengo que quitar la angustia A ver Me ha quitado la angustia A ver Me ha quitado la angustia Es que Se mueren fácil ¡Falla! Pues ya estaría Bien pollos Ya fucking estaría ¡Pum! Tienen mucha angustia el cruzado ¿Verdad? Cuidado porque es peligroso Tengo que utilizar su habilidad La iba a utilizar ahora, pero bueno Ya teniendo el combate listo Lo podía haber hecho Bueno, pues ya estaría Aquí me va a dar alguna mierda Con las tijas únicas Alivia la angustia Si me va a aliviar la angustia, me alegro Alivíame la angustia Eh, sí Mira, ya estaría Angustia aliviar Venga, hagamos de romper el carrillo Muy bien Qué locura Y por fin se viene El final de la rutita Mando un panecillo O sea, qué mal es Cuidado Uff, el panotazas este Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, hay que cargarse este Bien, 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 bien Uy, qué pasó aquí Vale, eso que te llevas Incisión Un, dos Pum Incisión pa' ti Joder Ciega Asegar Asegar Pum, 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 pum No es que está haciendo mucho Pero bueno Vaya La meticulación Qué casualidad Uno menos Pum Se va a seguir curando Ya tengo aquí Ya tengo aquí Deto Asegar 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 Uy, che Je Oh Dios Filipantes Este personaje Cómo pega tú Yo creo que mola Es llevar al autorista Y al Dismas Y te puedes hacer Contraataques Como un pro Bueno, también puedes poner Al Barristan Que el Barristan También hace Contraataques No recuerdo mal O una habilidad Y estos ratos Pum, pum, pum Eso tiene que ser Un guapísimo deber Pero un guapísimo deber Conclusión Conclusión Y ahora Tu Che Locura Muere, ¿no? Muy bien Un día de maestría Y completar la ruta Nos queda la montaña Gente El boss Final del acto 2 A ver si va bien No significa nada De cómo puede ir El boss Final Si va bien Y lo hacemos Seguiremos Con la rodilla Obviamente Haremos El 3 Es el problemático Ahí sí que No sé si Cambiar Ahí debería Llevarme El Barristan Ahí sí que Debería Llevarme El Barristan El equipo O Acerca el Reiner Agatown O Alguna página Porque si no Caradón Generoso Vale Ok Ahí Vale, panecillo Un panecillo aquí Un panecillo aquí A ver si estos se quieren Vale Esto Para ti A ver Cómo están las amistades Bien Vale Ok, ok Están bien Están bien Vamos a ver un poco De esto Uff Me voy a meter pan A todos Así que Pillo un pan Pillo otro pan Mmm Ah, mira Y esto también El whisky Uy Quitaré El Me lo llevo Eh Hostia Esto tampoco es malo Esto tampoco es malo Me lo llevo Y ya que estoy Todos los puñitos Los wikis A ver Voy a pillar Más cosas A ver Aquí va un poco más Peppocklander En estos dos ¿No? Ahí está Y ahora Espérate Que lo miro Vale 15 15 15 Vale Pues tú Con tú Pum Y ahora Tú con tú Pum Vale Panecillo Eh Aquí Y aquí Peculiaridad negativa Mmm Este tiene dos Uff Hostia Seguir Y dárselo Vale No ha funcionado No Pues Si no lo voy a meter eso No 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 A ti 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 Que más Puedo pillar Con las maneras Que tengo Y ha estado Un 15% Y se va a velocidad O sea Tal y como lo tenía Se lo podría poner ¿Eh? Ahora como me metí El chute S No lo veo mala Se lo voy a poner Mira Más dos A todo el grupo De puta madre El proceso de curaciones Mientras viajas Eh Vale Podemos poner esto Es que no sé Lo que metía el bicho Eso No sé si metía venenos O cosas de estas Me voy a pillar uno de estos Me pillo esto Me pillo esto Y Y No sé si llevarme Lo de esto Lo del laudano Lo voy a llevar El laudano Esto también me llevo uno Y yo diría que ya está Entonces voy a meter aquí De objetos Espérate A ver Dónde tengo yo esto Vale Esto aquí Ah Del laudano Lo tengo yo aquí Bastante Bien 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 Me lo llevo Esto está Muy bien Esto está de puta madre Así que me lo llevo Uff Esto está muy 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 bien Y luego Mmm Esto se lo meto a él Uh Pero me baja Menos uno Espérate Que todavía no he metido Esto Ahí está Ahora tiene uno Pero en verdad Un poco Mierda En verdad Un poco Mierda Que le baje Tanto Bueno 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 Voy a ponerle resistencia A este Creo De quemadura O sea Pongo a alguien Quiera Vale Y ya me hay nada más Entonces Que me sirva Ahí Podría haber pillado Podría haber puesto Dos libros De estos Hostia Bueno No sé Si me he dejado Ponerlo Con peces En mi objeto No estoy seguro Pero bueno No estoy seguro Vale Pues ya estaría Vale Cinco puntazos Bien Pues ya tenemos que jugar Eso Creo Vale Aquí mejor El de pase Obviamente La pistolilla También Aquí tengo que mejorar El tirón Las estrellas ardientes Y me queda uno Que va a ser Esto no me ha servido Vea La explosión nociva No Sí 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 La explosión nociva Porque Claro Otra cosa Quería mejorar Este de la lanza Pero No lo voy a usar Creo Vale A ver A ver Cómo va esto Vale Esto va aquí Es Esto que hacía Ah Vínculo positivo De puta madre Esto lo mejoro Ya por los loles Y fucking montaña Bueno Pues se viene Se viene Montañita Ahora sé que sí Que sea todo positivo En principio Debería de ser todo positivo Vale Elacuración Nada más De estas Buah Buah Esto está de puta madre Esto está de puta madre A ver Más ataque Y el azote Y más ataque Para el otro Perfecto Vale Quita angustia Y el pase Quita angustia Vale Dios Qué guapo Esto El tirón Quita angustia Y La granada Quita angustia Vale 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 Y aquí Vale Le pone evasión Y el segar Le pone evasión Buah Madre mía Oh 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 Está muy Muy bien Pero que muy bien Vale Aquí si no recuerdo mal Ya eran dos combates Y luego ya el boss final Bueno Que sea la de izquierda Se viene Se viene Se viene Se viene Luchita Se viene Luchita Pero lo que mal Aquí hay una lucha Y allá adelante Debería haber otra ¿Vale? Pim Cata pum 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 Pim Vale Ok Maclean No es que Hostia Este tiene angustia Se la podría haber quitado O he comprado Un objeto Pero bueno Pim No me acuerdo Que habilidad Era de Uno de estos No se puede mover Ni uno Bueno No pasa nada Ah mira Esta Haciendo esto Le quita Bien 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 Y ahora No Golpea Golpea No hace nada Que esta cheta Ahí Ahora mismo No me voy a poder mover Pero esto se lo Vale Ahí Me ha respondido Muy bien Hostia Hostia Que locura Esto A ver Si me mando a estos No me ha caído Bien Este si tiene que morir Golpea Vale Tiene que quitar La angustia Hostia La ha curado Ya voy a hacer esto Para quitarme Las pailas Estas Porque si no Vale Espérate No, no, no Quito este Me quito este De encima Pero carando Hostia Hostia Lo que mete ahora Estoy flipando Madre mía Este si Hostia 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 No lo puedo creer Lo que estoy viendo aquí Vaya puta mierda Tiene para adelante Tiene para adelante Modricicios Maravilloso Era por decir Hostia Tengo que matarlo Tengo que romperle esto Y ahora golpear Porque si no Me ha dejado Muy jodido Muy, muy jodido En fin Vamos para adelante Ya hemos hecho suficiente Debería haber otro combate aquí ¿No? O solo es uno otra vez Ah, pues creo que solo uno Espérate, espérate Que me hacen algo O sea, quizás Me tiene que haber metido Bueno, es igual Tierra, tierra Para adelante Pensaba que iban a ser dos Eh, mejor A ver El señorito pulmones Ok Vale Hay que golpear aquí primero Pues Dicho y hecho Muy bien Muy bien Vale Ahora ya es golpearla Golpearla a él Vale Hacemos esto ¡Pum! ¿Cuánta edad tiene? Una flecha Pero gorda Gorda la flecha Eh Ahora vamos a ver Esto mejor ¡Pum! Uy Que bien van a venir Los contraataques Pero maravillosos Ve que tal angustia Vale Al menos por este turno O que si no Aprovecharemos Ganándose le da el pulmón El problema es que se infle el de atrás Para mí Y cuando se inflen los dos Pues Voy a volar Voy a volar Pincha eh Hostia que he fallado Párate Párate ¡Clin! 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 ¡Perfecto! Vale, 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 vale Vamos Viento en popa ¡Pum! ¡Pum! ¡Tin! ¡Puerto! ¡Pum! ¡Pum! ¡Tuche! ¡Tuche! ¡Pum! 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 Voy quitando muy poquito Tendría que empezar a curar pronto Pega aquí Quitamos el escudo Vale, se infla de atrás Cosa que no me hace gracia ¿Cómo King Moon? Ah bueno, pero le he peleado, ¿no? Vale, no le puedo dar atrás Ahí está el problema Eh... Jejejejeje Mmm... Vale, voy a pegar aquí En medio y ya está No pasa nada Recibiré un porrazo Espérate, voy a hacer lo de artillería Ah, puedo hacer esto Lo tengo que hacer Chuparla Claro que esto lo suele serían tirarse al medio Pero claro, es que si no Y con lo de artillería no me fiaba Ahora lo que debería hacer es pegar al medio A esta A menos que reciba algo este turno Por poco que sea Y tengo que curar Otra vez Se infla de atrás Vale, vamos a hacer esto esta vez A ver si se lo ha quitado cinco Es muy poquito Pim... Valar ha fallado Pues tiene... Oh, tiene el curado Pero claro Vale, pistoretilla Buah, menos mal Menos mal Creo que la voy a dejar un rato ahí Y ahora curro Vale, vale, vale Otra vez La voy a inflar de atrás Eh... Vale, vale Esta mierda ya Por quitarme encima Golpearemos Aquí otra vez Vale Dos de daño Claro, con esto no puedo darle Y ya no puedo utilizar esto Porque está de enfriamiento Me tiro para delante Ya está Buah Bien, 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 bien Bien, buenísimo Cinco de daño No es suficiente No es suficiente Y no tengo nada para golpear Y es decir Quizá me tiene que haber tirado para delante Para que luego este golpe con la lanza Claro Quizá me sé si lo sube ¡Oh! ¡Ay, joder! Tiene el escudo Si no le veis si se pega un pepardo Pero bueno Este se va Bueno, tampoco que haya Me voy a decir muy mal Pero sí que voy mal Vale, el talante Uf, menos mal Pero ahora Que cambias un poco el estilo ¡Ting! A curar ¡Uf! Tiene angustia, hermano Seguro que si pego aquí Se van a mierda ¡Uf! ¡Qué buen crítico ahí! Curaría Pero tengo que pegar ahí Si no me voy a recibir Un porrazo Segar Bien, bien Bien, bien, bien Menos mal Ven, que no vamos mal No, el de atrás no El de atrás no Otra vez Me voy a ir pa' atrás ¡Pum! El remedio Es decir Debería meter Todas las evasiones O escudos posibles No, curate Esa es Y ahora Esto quita Mira, esto al reino Le mete un Vale Preferí hacer eso Sé que voy a recibir ¡Uuuh! Muy buena esa Vale 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 Bueno Se va a liar Se va a liar Bueno Vale Todo por ahora Uy Tiene que haber quitado Pistoretazo Uf Vale Por favor Determinación Vamos 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 Dios Dios Esto es muy bueno Vale Esto pa' ti Y ahora Catabuncho un poco Suficiente, ¿no? Bien Creo que voy a curar, eh Por ahí Vale Vale Vale, vale, vale Vale Eso Digo Que hay un fler Adelante Uuuh Tengo esto No voy a pegar mucho Porque tengo la magna esa Y encima Tiene el escudo Pero lo voy a hacer igual Tiene para adelante Tiene para adelante Vaya 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 Última curación Que la casualidad es que tenía el puñetero oscuro Y eso es lo que me ha jodido Pero bueno Si no le hubiese entrado ahí el crítico Tengo más daño A ver, el precipicio creo que me lo hago Pega ahí Vamos a salvar el crítico Bien Esto era buenísimo Esto va a fallar Vale, ok Ahora hay que hacerlo de los contraataques Bueno, esto me puede salvar Muchísimo O sea, agar Que otra vez vuelva a tener el puñetero Me vuelve a pasar lo mismo que antes Que si no, no vean los golpes que entrarían Que rabia, hermano Que rabia Tiene que meter la pote de caguante Porque sé que se está jodiendo, man O bueno Se ha inflado los dos Pues, carada Cagada Cagada Unos niveles muy cagadones Vamos, tuché Vale, esto por un lado Vale, hay que aprovechar y hay que hacer esto Dos de daño No te mueras, por favor Solo te pido Eso es un puñetero Un pro Vale Va a hacer muy poco daño No es suficiente Puede ser que se me muera Ah, tengo curación Espérate No, voy a hacer esto Y voy a curar Hostia Haga lo que haga Se va a enfadar uno de ellos Siento, tengo que hacerlo Tú tienes un poquito de vida Aunque sea poco Pero Madre mía Madre mía Otra vez se han inflado Las dos pelotillas Los dos pulmones Ochinta de vida No sé qué hacer Hostia puta Madre de Dios Bendito Que hago tío Que hago tío Esperaremos aquí Encima no he hecho nada No lo veo yo esto factible Vale Pegamos aquí Bueno Un pulmón Al menos Le hemos derrotado Ahora sí que puedo pegar El pepado Ahora sí que sí Me da igual Enfádate Pero esto va a ser Muy tocho Ahí está 25 de daño Vale Alguna determinación Ni una no Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué mal esto De verdad te lo digo Muy muy mal Pero muy 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 mal Es que si me pueden morir Se me van a quedar El cruzado solo Es que ya me lo veo El cruzado solo Buah Encima fallado Hostia puta Tío Hostia puta Pega ahí Incisión Vale Al menos Uy no Que no se ha roto Vale Ya se ha muerto Uno Seguimos Mira la vida Que le queda De nada Ya es ir Full 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 A por él Normal que tengo Lo de los contras Que si no Creo que voy a ir full A pegarle Y a chuparla De verdad te lo digo A pegar Ahí está Se acabó Si se muere Me quedo solo Con este Pues mira Pero al menos Un puto pro Esto cuánto metería Vale Y esto Es decir en verdad Esto metería Voy a pegar Aquí una Hostia que ve Queda 15 vidas Y hay que romper La armadura No tenía No tiene Un objeto De que resiste El umbral Lo tiene puesto Ella Pero él No Vale Lo bueno Que se va curando No mal Si me quiere pegar El pepardo Que me los pegue Ya es Full 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 A por el bicho Paramos a hacer pase Hostia que poco He quitado ¿No? Falla falla No mal que tengo Lo del contragolpe Ay madre mía Va a hacer de 2 a 3 De daño Hostia puta Que risa Ahora es llegar Vale Me he mal Que una armadura Se ha roto Se me va a morir La dualista Pero me quedaré Con el Pero cruzado Hay que sobrevivir Gente Como sea Hay que sobrevivir No Si hubiese dado Determinación Te hubiese dicho Que esto lo vería Lo vería fácil Es que mira Es que está cero Es que está cero Es que hay que aguantar Hay que aguantar Como sea Lo lograré O no lo lograré O te quedan dos armaduras Tendría que hacer una ejecución Nah Bueno gente Pues hasta aquí El DLC De Binding Blade De Darkest Dungeon 2 Vale Hemos parado a la dualista Hemos probado al cruzado Y me han gustado muchísimo Mira cuántas velas Pum 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 61 Ya está O sea Ya No va a haber más runes Yo creo que ya Ya hemos hecho suficiente Yo espero que lo hayáis pasado muy muy bien Vale Así que Nada A freír monillos Es el DLC Espero que lo hayáis disfrutado Espero que la gente haya desbloqueado Al cruzadito Que veo que se ha servido mucho Lo del La explicación del sistema Ya que estoy Me pillo Todas las skins Pum Y lo voy a pillar aquí Eh La skin está Mira a ver Pum pum Y ya está Ya lo tengo todo Skins Objetos Bueno Lo único que me quedaría Es Ir pillándolo de la llama Ya por desbloquear Dios 300 pelas Algo tendré que hacer ¿No? La llama Ya por ir comprando cosas ¿Sabes? Bueno Aquí ya me pide 40 Bueno Bueno la gente Me despido por hoy Espero que lo hayáis pasado Muy re Que teniendo Yo lo he pasado muy bien Y digo Los dos personajes Nuevos Así que Nada Dejad un like A tope Y suscribirse al canal Para mucho más Vídeos A tope La Y El Es Hoy Ya Pero La